hola mi gente súper caballos y mis simas de youtube como están el día de hoy yo soy Daisy el día de hoy les traigo un nuevo vídeo que se trata nada menos y nada más de ncd 127 exacto volvieron con una nueva canción un nuevo álbum un nuevo vídeo la verdad me intriga demasiado ya que escuché uno de los de las vídeos promocionales y la verdad me gustó muchísimo y similísimo la verdad y aparte que escucho cherry boom y siento algo que va a ser sumamente explosivo bueno literalmente no sé pero pues la verdad estoy muy emocionada e intrigada y no sé qué vaya a pasar ya que no sé si me vaya a dar un ataque ahorita que vea a mis tres integrantes favoritos de la banda el primero es Taeyeon el segundo es Johnny y el tercero es Yuta en serio se me hacen unas personas súper guapísimas y ahorita que los voy a ver en este vídeo no sé si me voy a dar un ataque acaso en el corazón sote pero pues bueno la verdad no quiero hacer más largo este cuento y vamos a ver una buena vez que trajeron en este nuevo vídeo en serio yo les entiendo vale 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 Wow, me va a dar una taca solita. Oh, es muy bonito. que hermoso un helicóptero un helicóptero que que si pero que si un escuchan en el rap o es que los veo y van a atacar a mi corazón solo la verdad, bueno, siento que mejoró mucho su rap hasta cuando empezó, ahorita mejoró mucho pero continuó sin estar en el rap, es que no puedo decir tanto de mi viene ese color de cabello es que mejoró muchísimo en el rap siempre sus bailes son como que muy fuertes y marcados en el ritmo, en el ritmo ay, extraño, son uno cuatrimotos, veo los cuatrimotos vivos, están llenando sonidos también sonidos ¿qué?! cuando no quiere, no quiere ver las cosas no quiero ¿qué? ¡Oh! ¡No! 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 Y explotar las series al final NCT 127, SM Entertainment ¡Wow! Pues la verdad es todo muy entretenido El ritmo y todo eso Si es pagajoso Pero la verdad siento que le faltó más Me gustó Me gustaron, ¿eh? Como se miraban Eso no lo puedo negar No me lo puedo negar Pero eso sí, siento que le faltó más En este video Siento que el ritmo pudo ser un poquito más Movido O un poquito más de energía Pero de ahí me gustó el video Pero como les digo Solamente le faltó un poquito más De ritmo ahí En el baile de Fijillo Y en la canción Fijilla Y en todo el Fijillo Pero pues bueno, como saben Esta es una simple piñón Lo que yo digo Viendo las cosas Si te acuerdas Si tú tienes una opinión diferente A la que yo te acabo de dar No hay ningún problema Házmelo saber aquí abajo En la cajita de comentarios También recuerda que si te gustó este video Dale un super like Compártelo con todos tus amigotes Y suscríbete aquí abajo En el botoncito rojo que dice Suscríbete Recuerda que esto es una noita gratis Y te lo agradecería muchísimo Para ser más grande Esta familia cargoyosa También recuerda Que si quieres ser de las primeras personas En saber cuando suba un nuevo video Te recomiendo que le hagas clic En el botoncito De la campanita donde YouTube Lo que voy a poner Más que nada Para que YouTube te le notifique Cuando suba un nuevo video A mi canal También recuerda Que te voy a dejar Lo que son las redes sociales Que son Facebook E Instagram Veo para que estés al pendiente De este caguay Si me hicimos canal Y todo lo que vaya pasando En el Instagram Para que esté un poco enterado De lo que hago en mi vida Y lo que veo También en ella Y pues bueno Eso ha sido todo por el video Yo soy Daisy Me les despido Nos vemos en el siguiente video Chau chau